Hola, bienvenidos amigos y amigas de la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Un placer enorme de veros de nuevo. A todas las personas que nos seguís cada semana, que dais like al vídeo, que lo compartís. Para mí es un placer siempre estar aquí acompañándonos con vosotros con buena información, buena vibración, como es el caso hoy que vamos a tener con nosotros a Encarna Sánchez, que muchos ya la conocéis porque es habitual en este canal. Es una gran amiga, una gran colaboradora. Ella es medium, alquimista del alma, profesora de cábala, entre otras muchas cosas más. Encarna, bienvenida. Muchas gracias y gracias a todos los que están al otro lado de la cámara, porque gracias a ellos nosotros podemos estar aquí. Si ellos no estuvieran viéndonos, pues no estaríamos aquí haciendo estos programas, estos compartires. Pero es que estamos por ellos y para ellos, porque la información es para ellos, para que avance, para que crezcan y estoy contenta de compartir. Todos somos maestros en Carna, estamos todos en el camino y todos nos vamos nutriendo de unos a otros. Bueno, todos maestros no. ¿No? No. Hay maestros y hay tentadores y hay... no. Todos no son maestros. Lo que pasa es que el tentador viene y se hace pasar por maestro. Por maestro. Pero no son maestros, son tentadores. En Carna, hoy tenemos un tema apasionante que es el tema de la transición planetaria. Estamos en el umbral de la gran transición planetaria y que nuestro planeta pasará de la condición de mundo de pruebas y expiaciones al mundo de regeneración. Es un escalón aún de los muchos que debemos subir para alcanzar la posición de un mundo feliz y para que cada fase una limpieza debe ser hecha. Por supuesto. Esto ha venido ocurriendo desde hace milenios y tiempos atrás. Cada civilización, cada cultura ha ido pasando por ahí. Yo recuerdo haber visto a los Lemurianos, a los de Tule también, Tulianos, después Lemurianos, después Atlantes. Y ahora estamos en el de regeneración, que es nuestro tiempo. ¿Y qué ocurre? Que nuestro planeta vibraba en una vibración como antiguamente en otros tiempos. Pues Capella, no sé si la habéis oído hablar. Capella es una estrella donde hay dos soles. Porque yo tuve la gran suerte de poder ver hasta incluso planetas con cuatro soles. Entonces, cuando me llevan a estos mundos, te enseñan muchas cosas. Entonces, cuando ya tenía que llegar el proceso de regeneración de esta estrella, todos los no evolucionados de esa estrella tuvieron que venir al planeta Tierra. Igual que ahora, todos los no evolucionados del planeta Tierra tendrán que pasar a Ciros o a Quirón. Es decir, que van a ir pasando a otros planetas porque aquí tenemos ya que seguir un proceso de evolución superior avanzado de regeneración. Que es el programa de regeneración. Aquí ahora somos expiación y prueba, que es causa y efecto. Investigar qué es lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. Y ahora hemos de pasar a regeneración. Entonces, todo aquel que no quiera avanzar está en su derecho. Dios no le pone una pistola en el pecho a nadie. Jesús ya vino aquí a enseñarnos a evolucionar. No a nosotros, sino a esta raza no tan evolucionada. Por eso, el Padre siempre manda a seres muy avanzados de nivel de conciencia alto para irles mostrando el camino porque eran los más bélicos los que vinieron aquí. Pero Dios se apieda de los bélicos, de los malos, de los no tan malos. Y, bueno, pues ahora aquí pasa lo mismo. Les están dando la oportunidad de enseñar a los no tan buenos, a los no tan avanzados, pero siempre está el que no quiere. No quiere oír hablar de un proceso de evolución. Y esta regeneración encarna que nos lleva, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer esta regeneración? Es largo el camino. No decimos que sea ni en un año, ni en dos, ni en diez, ni en veinte, ni en treinta, porque igual nos quedan unos años todavía. Pero que ha empezado ya seguro. Pero ya ha empezado segurísimo. Y lo que no sabemos es esta transición de años que durará. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Yo he podido ver, yo vi cómo el planeta Tierra estaba como en un pentagrama, porque, claro, por eso es el hombre autorrealizado de cinco partes, la estrella de cinco puntas, el nombre del yojeboje, es un código, es un código que tenemos los humanos. Entonces tenemos que pasar de ese código a un sexahedro, que es el de seis puntas, que es ascender hacia arriba con el mercabá. Entonces yo pude ver cómo pasaba de un pentagrama a un hexagrama, pero de repente se abrían arcos y arcos y arcos y arcos de luz maravillosos y el planeta iba en esa dirección. Entonces ahí, en esa vibración ya no cabe ni la guerra, ni la ira, ni la soberbia, ni el materialismo, porque ya no están. Yo he podido ver en el 2700, me llevó el padre un día a ver qué ocurría, y allí solo era amor, armonía, no existía ni un gramo de oscuridad. Entonces ese es el proceso, pero mira, tú fíjate, de aquí lleguemos al 2700 falta. Pero bueno, pero ya hemos empezado, lo importante es empezar. Si siembras, recoges, estamos sembrando. Y ahora están viniendo semillas estelares, niños de cristal, están viniendo muchas almas para hacer ese cambio. La expurgación, ese cambio planetario, y que vaya acorde, digamos, a cómo está la Tierra actualmente. Exactamente. ¿No? ¿Encarta? Sí, sí, sí. Porque esto tiene que ver mucho con el cambio planetario a nivel de la Tierra. Claro, porque la vibración ha subido, los hercios de la Tierra han subido. Entonces tenemos que adaptarnos a esos hercios, tenemos que adaptarnos a esas vibraciones, es subir el nivel de conciencia. Entonces están los que quieren y los que no. Pero bueno, es que estamos todos llamados, ¿no? Claro, Dios no hace... Estamos todos llamados y quien quiera hacer lo que lo haga y quien no. Exactamente, porque tenemos libre albedrío y están los que quieren avanzar y los que no quieren avanzar. Entonces, para los que quieren avanzar, el Padre manda aquí a grandes maestros preparados, maestros, no tentadores, que los tentadores también están para intentar aparcar o detener a los que quieren evolucionar. Y están en los medios de comunicación, los tentadores también. No creamos que todo lo que hay en televisión o en las redes es bueno, ¿no? Ni muchísimo menos hay personas tentadoras, hay seres tentadores, que lo que hacen es frenar la evolución de otros. Pero por sus frutos les conoceréis. El Padre me enseñó y me mostró a mí que toda persona que intenta quitar el camino a otra, quitarle la luz, aparcarla o enfadarse, los enfados, las rabietas, la competencia, eso no es de amor, eso no es de buena vibración, es amor, es armonía, es belleza, es luz, es compartir, es coordinar y amar a nuestros hermanos. Eso es lo que nos toca ahora. Lo que sí hay que decir también en Karna es que dependiendo de cada persona, de cada ser humano que vive aquí en la Tierra, cada uno tiene su proceso y su forma del cambio. Es decir, no hay que ir ni acelerado ni despacio, cada uno tiene su proceso. Tienes que sentir, es sentir. Entonces no hay que tampoco ir rápido, hacia dónde, porque cada uno va a tener su tiempo. De nada sirve correr si no limpias lo que hay dentro. Lo importante es interiorizar y buscar las causas que te provocan la insatisfacción, la infelicidad. ¿Qué hay en mi vida que me provoca esto? ¿Es externo o es interno? Y observaremos que siempre es interno. Lo externo es el reflejo de lo que hay dentro. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar nuestra oscuridad. Cualquier debilidad que tengamos hay que trabajarla. Siempre pidiendo a Omael, que es un ser de muchísima luz, porque nos lleva a los ministerios de regeneración, de transformación. Es que para eso existen los ministerios, para que nos puedan ayudar desde arriba. Esto Chico Javier lo tenía muy claro. A mí me encanta hablar de Chico Javier. La película Chico Javier de nuestro base se está refiriendo en Karna ahora mismo. Sí, me estoy refiriendo a Chico Javier porque él entró en un proceso de regeneración. Él ya entró en un proceso de mediunidad, porque era lo primero que se empieza, cuando empiezas a desarrollar la conciencia, tanto personal como planetaria, es trabajar la intuición, la percepción, la evidencia. Y sobre todo, esa mediunidad, ser capaz de intervenir en los dos mundos y conectar con ellos. Yo tengo la gran suerte de que me dejan entrar en el universo celeste, que son escuelas, llámalas escuelas, llámalas ciudades. Bueno, eso ha sido una experiencia que has tenido tú, ¿eh? Sí, sí, claro. Cercanas a la muerte y no tan cercanas a la muerte. Claro, no, no, no. Exactamente. Y entonces te dan la enseñanza para que tú puedas compartir y enseñar, y que ahora ya estamos en un proceso más avanzado todavía, donde ahora ya nosotros somos nuestros propios creadores. Hasta entonces no te enseñaban a que tú eras el creador, sino que el creador estaba arriba en el cielo y aquí nosotros tenemos que obedecer lo que nos decían. Pero ahora ya la información que tenemos va mucho más allá, porque nos están enseñando y mostrando que ya Jesús lo enseñó, el poder del reino, el reino de Dios está dentro de cada ser humano. Y si el reino de Dios está dentro de mí, yo puedo modificar, cambiar mis programas, mi estructura, mis ideas, mis emociones, cambiarlo todo. Pero con la finalidad de no beneficiarme a mí, sino a todo el mundo, porque como bien dice la transición del planeta Tierra, es que todo nos afecta a todos. Estamos en un campo cuántico donde, si yo, si hemos visto alguna vez un campo cuántico, vemos que las partículas se entregrazan con unos hilos y van afectando. Lo que hace una le afecta a la otra y lo que hace a la otra le afecta a la otra. Es decir, lo que yo haga por ti, te afecta a ti, me afecta a mí, me afecta a todo el mundo. Y al revés. Porque todos somos uno. Todos somos uno. Ese es el secreto. Saber que todos somos uno. ¿Y qué es lo que más tiene que prevalecer en Karna, en esta transición planeta que estamos viviendo ahora y hacia dónde vamos? ¿Cuál sería lo que tiene que prevalecer más? El amor. El amor es la fuente de la transformación absoluta. Porque el amor te regenera, te libera, te transforma. El amor lo puede todo. Todo es la capacidad de transformar hasta las enfermedades más congénitas, más viejas, más heredadas. Todo con amor se puede combatir. Y un amor bien entendido. Estamos hablando de un amor incondicional, un amor de almas, de seres desinteresados totalmente donde no esperan nada a cambio. Es un amor que no tiene nada que ver con el yo te quiero, tú me quieres, yo te doy, tú me das. No, no, no. Nada con la posesión, ¿eh? No, 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 cero posesión, cero egoísmo y cero aquí te quiero yo porque tú me interesas. El amor es libertad. El amor es libertad. Entonces, claro, fíjate que el emad es la libertad. Significa la liberación de la mochila, la liberación del desconocimiento, la ceguera. Quitarte todo eso que te ha tenido frenado, atascado y que también el propio planeta lo ha tenido. Porque ha estado atascado, frenado, porque claro, ha tenido que llevar la carga de muchos humanos poco evolucionados. Es decir, que podríamos meditar perfectamente en carna con la carta del loco, la baraja del loco, para liberar y pasar mejor esta transición. Exactamente. La tierra es un ser vivo que nos nutre a toda la humanidad con su tierra y con sus semillas. Exactamente. Por eso hemos de sembrar con amor, sabiendo que lo que siembra va a ser el fruto que van a recoger el futuro o las futuras generaciones. Pero claro, ya con un cambio de conciencia, porque va a despertar, es un amanecer. Es un planeta que amanece donde todo va a ser día, todo va a ser amor. Es algo... Qué lindo, ¿no? Sí, muy lindo. Lo que nos espera después de esta transición, ¿no? Lo que pasa es que a los que están en la oscuridad todavía les cuesta trabajo entender. ¿Por qué? Pues porque no están ni siquiera en Biná, no han llegado a Biná. Y para entender, la mente que va más allá, que es atemporal, necesitan hacer unos trabajos para llegar a Biná. Pero cuando llegas a Biná, llegas al entendimiento. A mí me gusta mucho la imagen del Papa por el puente que tiene, por las dos columnas, ¿sabes por qué? Porque es la unión de Biná, que es el entendimiento, con la unión de la sabiduría verdadera de Dios, que es Jokmá. Y a través de la palabra de Da'ar, que es el interfaz, el interconector que unifica el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, es lo que sostiene y hace que los mundos superiores puedan descender sobre ti. Por eso se le llama el gancho, el vah o el que sujeta. Entonces, maravilloso ver cómo tú puedes sostener el cielo aquí en la tierra y transmitir el amor a la humanidad. Se está refiriendo en carne al árbol de la vida, ¿no? Al árbol de la vida. Estamos hablando de Biná, que está hablando de Biná, que representa estar en el sendero. En el sendero, claro, es que el entendimiento, sin entendimiento, no hay matemática que te corrija. En los ministerios nos hablan del ministerio de matemática, porque te cambian las matemáticas, te cambian los números, pero te cambian las geometrías sagradas, te van cambiando todo a medida que tú vas evolucionando. Por eso el cambio que está teniendo la tierra pasa de un pentagrama a un hexagrama. O sea, es que todo es mágico. Encarna, yo sé que haces unas meditaciones preciosas. Yo creo que este tema promete para hacer una meditación, si te surge y te sale, de compartirla conmigo, con toda nuestra audiencia. Si quieres, lo hacemos en cinco minutos. ¿Puede ser una meditación sobre el cambio planetario? Ahora mismo. Le decimos al técnico que baje una música, que la suba, que es lo que prefieres. Lo que quiera, me da igual que la suba, que la baje, la meditación se va a hacer igual. La vibración no va a cambiar por tener una música. Ahora, que pone una música relajante, pues mejor para las personas que lo están escuchando. ¿Hay que cerrar los ojos en carna? Deberíamos, deberíamos cerrar los ojos, pero ¿sabes por qué? Esto de que cerremos los ojos en la meditación, yo lo quiero aclarar muy mucho, porque es muy importante. Cuando tú cierras los ojos, entras en un estado de alfabeto, bajando la frecuencia, y te encuentras con la visualización, que es Dios. La imaginación que los humanos no quieren que la tengamos, te dicen, eso es una imaginación tonta, eso no sirve para nada. Pues que sepamos, señores, que la imaginación es Dios, que el amor que no se ve es Dios, y que todo lo invisible y lo que no comprendemos con nuestra lógica es Dios. Pero va mucho más allá. Y hoy os voy a dedicar todo, todo, la conexión que yo pueda recibir, y aunque no la veáis, va a llegar. Que les llegue toda tu vibración, toda tu energía en carna. La mía y la de Dios. Y la de Dios. Padre, madre. Vale, pues amigos, cerrar los ojos, va a durar unos minutos esta meditación, la podéis, cuando acabe el vídeo podéis volverla a escuchar de nuevo, y así la podéis hacer las veces que necesitéis y queráis. Pues en carna, empecemos con esta meditación. Vamos todos juntos a unir las manos, porque al unir las manos, unimos todos los sefirot del árbol de la vida al corazón. Para que todo lo que surja de nuestro corazón, venga dirigido desde el mundo celestial. Ahí está la energía, padre y madre. Pedimos que nos dé su bendición. Que nos dé el bautismo de lo que llamamos la paloma. Que no es otra cosa que el agua santa de la sequina. Este agua purifica los defectos, purifica la tristeza, la depresión, las tensiones, las preocupaciones. Tenéis una herramienta en vuestro corazón. La herramienta es la llave, que arde como una llama que crece. Y crece y se eleva al cielo. Y desde Oriente a Occidente la luz de nuestro Creador, irradiando las llamas, que entran en nosotros, en todos, purificando todos los errores que hemos cometido. Agradezcamos y pidamos que habite la paz en nuestro corazón. Que habite la humildad, la gratitud, el perdón. Que anule el materialismo. Que todos los entrenadores tentadores se retiren de nuestra vida. Porque hemos tomado las riendas del amor. Hemos tomado la mano de Dios. Y Dios es la fuente de misericordia, de sabiduría eterna, de vida eterna, de longevidad, de salud. No hace falta que nos metamos en una cueva. Hace falta que nos metamos en el corazón y tomemos las manos del Padre, de la Madre, del Cristo, que es luz engendradora, que nos llena de vida. nos ilumina, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras emociones, cambia nuestros programas de carencias, abastece con riqueza y misericordia. Nos va a dar todo aquello que estemos pidiendo de corazón. Creamos en ello. Tengamos la certeza de que aquí y ahora yo soy, porque yo soy es el ser de Dios en nosotros. Aquí y ahora es yo soy. Y viene más tardará en limpiar vuestros programas dependiendo de vuestra vibración. Hoy estáis recibiendo el bautismo del agua y el del fuego, la llama eterna. Os está acariciando, uniendo vuestros corazones. Amemos a Dios porque no debemos avergonzarnos de la palabra Dios. Porque Dios es el diálogo con la información de sabiduría ordenada, sabia, en el cielo y en nuestro reino, en nuestro cuerpo. Que Dios os bendiga a todos y a todas. Que bendiga a todos los bélicos, a todos los que están creando armas para que dejen de crear este karma tan negativo. Las armas solo sirven para destruir. El amor sirve para construir. Os amo desde el corazón de Dios y os deseo felices fiestas y feliz 2024. Dios es luz y está en cada uno de vosotros. No hay ninguno que sea inferior a nadie. Todos somos merecedores del amor. Que así sea. Namaste. Namaste. ¿Qué has canalizado esta información? ¿Esta meditación no estaba preparada ni escrita? No, no estaba ni preparada ni escrita. ¿Y te percibía como pura canalización? Sí, estaba recibiendo y estaba viendo al Padre con sus dos manos abiertas creando un arco de luz que mandaba sobre todo la tierra y sobre todo los que están escuchando el programa. Estaba siendo guiada y te ponía las palabras. Así es. Como instrumento, ¿eh? Estoy emocionada. Qué bonito, Encarna, se te nota. Gracias. Qué grande, qué grande, Encarna. Fluye con esa emoción. Esta emoción de amor va para todos vosotros. Aprender que el secreto de la vida y de la felicidad no está fuera, está dentro, en el amor. Que se inunden todos los corazones de esta emoción, Encarna, todas las almas puras, ¿eh? Que se nutran de este sentimiento que has enviado a la humanidad con este deseo para el próximo año, 2024, nos quedan muy poquitos días. para que evolucionen mucho, muy deprisa, para que sigan con nosotros y no se vayan a la oscuridad. Que sigan el camino siempre de la luz. Soy un instrumento de Dios, eso lo tengo claro y lo que quiere el padre y lo que quiere la madre es que todos sigan el camino de ascenso, de ascensión. Esta es mi misión. Sí, porque así vamos a tener como más grados para llevarlo mejor en esta vida terrenal, ¿no? Así es. Encarna. Gracias por permitirme venir, gracias a todos por estar ahí y gracias por existir. ¿Quieres decir alguna cosita más, Encarna? Sí, que sepan que aunque no intentamos porque nuestra mente lógica está poseída muchas veces por el materialismo, el egoísmo y no nos dejan ver, estamos ciegos. Detrás de esa cortina hay un amor, una misericordia, una abundancia, las carencias no existen porque Dios es inmensamente rico, se da naturaleza para que todas las plantas crezcan, para que todos los frutos y haya para todo el mundo, hay para todo el mundo. Hemos de quitar la venda de lo que los fanáticos que han querido restringir, hacer creer que el planeta está muerto, que no vamos a morir, que no hay agua, que no hay frutos, que no hay... Hay de todo, hay de todo para todos, solamente tenemos que creer en el maná del cielo, pedirlo y os llegará. No se acaba nada, estamos en un proceso de transformación, eso sí que es cierto, pero una vez que pasemos toda esa travesía iremos al camino de la luz. Estamos en el camino de la luz y vamos a llevar a nuestros hermanos. Pues Encarna, un placer, un placer emocionado me tienes también a mí, espero que a la audiencia también que nos estáis viendo ahora mismo os haya llegado este mensaje tan profundo, tan auténtico, tan de amor, tan de compartir, que nos ha compartido Encarna esta mañana y desearos eso en un 2024 como decía Encarna lleno de expansión, de luz, de benevolencia, de coherencia, de sentir, de compartir, que se expanda el amor al mundo, el amor verdadero que ha hablado Encarna hoy y amigos lo tenemos que dejar aquí, un gran placer que nos acompañéis, darle like al vídeo, compartirlo a muchas personas, amigos, familiares, que se expanda esta meditación y os recomiendo que la hagáis de nuevo tantas veces como necesitéis o queráis porque esta meditación tiene una carga energética muy potente porque ha sido una canalización que ha sido totalmente canalizada esta meditación, perdón, y tiene una carga energética muy potente así que revisarla y si lo sentís hacerla en más ocasiones. Amigos, lo dejamos aquí, nos vemos en la próxima, que tengáis un día y semana fantástico y hasta la próxima. Chao. Felices fiestas. Felices fiestas.